Luna que en el horizonte prendes tu luz como un broche acompáñame esta noche ya que mi amor me dejó Quiero contarte mi pena, escucha mi luna bella hace unos días mi morena de mi rancho se marchó Luna que en el horizonte prendes tu luz como un broche acompáñame esta noche ya que mi amor me dejó Quiero contarte mi pena, escucha mi luna bella hace unos días mi morena de mi rancho se marchó Le rogué que no se fuera con las lágrimas afuera pero ella no me escuchó y por el camino real la vi cuando se alejó Me encárame en el tranquero a ver si me decía adiós y fue tan indiferente que ni para atrás volteó Mi luna clara de enero que pasó con el lucero que siempre te acompañó No me vayas a decir que una nube lo tapó o que otra estrella radiante de tu lado lo apartó porque si eso pasó así estamos solos los dos Solita tú, solito yo, cuéntame luna lo que pasó porque el lucero te abandonó Solita tú, solito yo, mi luna, lunita clara en que fallamos los dos Solita tú, solito yo, cuéntame luna, lunita clara en que fallamos los dos Solita tú, solito yo, cuéntame luna, lunita clara en que fallamos los dos Luzes tan limpida y pura, alumbrando la llanura soberana ya en la altura, muy cerquitica de Dios Dile que guíe mi destino, para encontrar el camino que me conduzca al olvido después de lo que pasó Luces tan límpida y pura, alumbrando la llanura Soberana ya en la altura, muy cerquitica de Dios Dile que guíe mi destino, para encontrar el camino Que me conduzca al olvido después de lo que pasó Tú que fuiste la testigo, junto a mi potro amarillo Del amor que me juró, esa noche que conmigo de su casa Se fugó, y yo creí ciegamente en lo que me prometió Y todo fue una mentira, ya ves como me pagó Pero tengo fe que un día, regresará arrepentía Por lo mal que se portó, y aquí la estaré esperando Para decirle que no, que se regrese de nuevo Por donde mismo llegó, mientras tanto luna clara Seguimos solos los dos, solita tú, solito yo Cuéntame luna, lo que pasó Porque el lucero, te abandonó Solita tú, solito yo Seguiremos el sendero que el destino nos marcó Solita tú, solito yo Solita tú, solito yo Solita tú, solito yo